Se da la partida de la tercera del programa. Toma la punta, Marinero de Luces. A su costado se ubica segundo, Empres Icon. Va dominando, Empres Icon, segundo, Marinero de Luces. En el tercer puesto ha quedado Mateo Ganador. En el cuarto lugar, Palo Alto. En el quinto puesto, Marcha Insigne. Ha recorrido los primeros 300 metros. Empres Icon por fuera, Marcha con ligera ventaja. Segundo, Marinero de Luces. En el tercer puesto, Mateo Ganador. Ingresaron de esta manera al poste de los últimos 300. En la punta, Empres Icon, un pescuezo a Marinero de Luces que va entrando a dominar. Encima va quedando Mateo Ganador. Faltando exactamente 200 para la meta. Marinero de Luces en la punta, Mateo Ganador a cabeza. Último 100, Marinero de Luces por fuera. Mateo Ganador a cabeza. Dos en una misma línea y llega a la meta. Tercero, Palo Alto. El cuarto lugar, Palamó. Más atrás finaliza el infierno. Llegada de fotografía en la tercera de programa. Entre el número tres, Mateo Ganador. Y el siete, Marinero de Luces con Martín Chuan. beasts, Albino de Luces. Más atrás finaliza el